Hey, hola a todos, soy Keren28 y estamos en un nuevo tutorial de cómo quitar el zoom en Camtasia 3 Y bueno, el zoom en Camtasia 3 es esto, el zoom automático que se pone y molesta muchísimo a la hora de grabar vídeos A ver, voy a quitar el volumen aquí, donde era el audio, vale, se lo quito porque ya tengo subido este vídeo Y bien, me lo he cargado entero, le damos un paso atrás Vale, no se lo puedo quitar Bueno, pues el zoom este, para que lo veáis A ver, ¿veis? Se va recortando, por ejemplo, en el zoom este de aquí Solo se ve esta parte y es para quitarlo todo directamente, para que no moleste Bueno, lo que tenemos que hacer es, si quieres quitar solo uno, le damos aquí, le damos cut, lo quitamos Le damos cut, lo quitamos Pero para no tener que hacerlo en eso larguísimo, pinchamos en uno y le damos remove our zone keyframes Pinchamos y sí, y se quitan todos directamente y ya tendríamos nuestro vídeo como fuera todo de ese zoom que molesta tanto Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy de cómo quitar el zoom automático de Camtasia Y hasta el próximo vídeo, adiós